Hola, ¿cómo estás? Teresa Gómez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Oye, tú que te has convertido en una apodemóloga, te toca seguir todas las corrupciones, con lo cual debes estar agotada, ¿no? O sea, debes estar... El Cal Plus se te queda corto, el sin violín ni te cuento... Vamos, debes estar ya, debes parecer la farmacopea entera. ¿Cuántas cosas... Luego vamos a hacer nosotros un repaso, pero cuántas cosas de estas estás viendo? ¿Se ha convertido en una cuestión habitual el hecho de que para medrar en Podemos tengas que asistir al gran sultán? Sí, yo creo que sí. Es decir, ellos piensan que... Podemos piensan que, bueno, que el dinero del partido y que también el dinero ahora que están en el gobierno, que el dinero de todos los contribuyentes, lo utilizan como un chiringuito de ellos y piensan que es suyo, ¿no? Utilizan a una exdiputada como niñera y una persona que ahora mismo, además, la han nombrado asesora de cuidados, que esto creó como mucho chisme dentro del partido. Oye, ¿no queríais transparencia? Pues mira, de cuidados, de cuidados al líder, claro. Claro, y ahora mismo es una persona que pagamos todo, tiene un sueldo público y la utilizan como cuidadora de los niños de Irene Montero y de Pablo Iglesias. No es eso solo, sino que nos tenemos que dar cuenta que los abogados, por ejemplo, que defienden al partido y que defienden a los imputados, los miembros de Podemos, como son Del Olmo, Juanma Del Olmo, Daniel Desfruto, que es el tesorero, la gerente, la propia gerente Rocío Bal, que están imputados en un caso de corrupción en Plaza de Castilla, los propios abogados de estas personas son abogados que pagamos todos los contribuyentes porque son asesores del Congreso. Es decir, ellos no contratan a sus abogados, sino que los estamos pagando todos. Vamos, traducido, Teresa, que les salen más baratos que a ti o a mí, claro. Sí, por supuesto, totalmente. Está bien, está bien. O sea, tú la haces, tú tienes el caso de corrupción, que de hecho, de lo que habla es de caja B, y cuando te vas a defender de esas investigaciones, utilizas una caja con cargos públicos, con lo cual te vas a otra caja, que no es la tuya. Es maravilloso. Efectivamente. Y además, como podemos ver, como hemos publicado también en OK Diario, esto lo toman como un chiringuito entre ellos. Hemos podido ver como en la sede de Podemos, la reforma de la sede, ellos que criticaban la reforma de la sede de Génova, pues ellos mismos la reforman de sus sedes, que supuestamente tendrían que licitar las obras, la remodelación. Lo que hacían era avisaban a las propias personas que ellos querían contratar, que eran afines al partido, les llamaban por teléfono, oye, todavía no se ha presentado la licitación, pero pásanos tu propuesta que te vamos a llamar. Hicieron una especie de licitación que nadie tuvo conocimiento de que esa licitación se publicara en la página web del partido como es tan obligado, y las personas a las que contrataron fueron casualmente a las seis personas que ellos habían llamado previamente, con un presupuesto muy por debajo al que después se les pagó. Es decir, ellos decían, tenemos 600.000 euros, con 600.000 euros, una compañía cualquiera no quería, o sea, para toda la reforma, a lo mejor para uno le eran 60.000 euros, 60.000 euros, una compañía cualquiera no quería presentarse porque pedía dinero, y estas personas que se presentaron le dijeron, tú no te preocupes, que ahora vamos a decir 60.000 euros, pero cuando una vez haya sido designado te lo vamos a ampliar al doble, a un millón 200.000. Teresa, eso que siguiendo palabras de la propia Irene Montero, ella misma lo llamaba corrupción, pues no seré yo quien le quite el nombre, pero recuérdame una frase, José Manuel Calvente cuando empezó a denunciar todo lo que ocurría con esa caja B, yo recuerdo que él dijo, porque se le preguntó, y se le dijo, esto es un filesa, como el famoso caso en el cual acababa el dinero, se hacían una serie de informes falsos y el dinero que se pagaba por ellos acababa en las arcas del Partido Socialista. Y recuérdame, corrígeme si no es así, pero yo creo recordar que José Manuel Calvente dijo, no, 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 una cosa, vamos a ver, esto es como eso, pero con la diferencia de que se lo están llevando, es decir, la finalidad de que entre determinado dinero es para adjudicárselo a X personas, esas personas eran la cúpula, ¿lo dijo así, verdad, Teresa? Así lo dijo y es cierto, es decir, así es como se están comportando, podemos ver, por ejemplo, como los famosos 400.000 euros que se están investigando, que se enviaron a Neurona, podemos ver como hay transferencias a miembros del partido, a miembros podemitas, ese dinero es dinero electoral, dinero que se le da para que lo gasten en la campaña electoral, no para que lo desfíen a miembros de Podemos, ¿por qué se le pagó ese dinero que era dinero de la campaña electoral? ¿Por qué fue a parar al bolsillo de estos miembros de Podemos? En contexto de que, además, lo hacen de un modo que intentan ocultarlo todo, es decir, no hay transferencias directas a miembros de Podemos donde aparece pulanito de tal, le ingresamos este dinero, sino que lo hacen a través de un método que es muy difícil de averiguar quién está detrás de esa transferencia, que es ingresar dinero a un número de teléfono, a no ser que seas una compañía telefónica, no puedes saber a quién pertenece, quién es el titular de esa línea de teléfono. Ahora, por ejemplo, la UDEF está investigando a todas estas personas y ya le ha entregado el informe al juez Juan José Escalonilla, que preguntará en las próximas declaraciones, por supuesto, a los imputados, por qué se desvió dinero a estos miembros de Podemos y si existe un posible delito de financiación ilegal que ya parece ser que sí, que lo hay. Teresa, muchísimas gracias por explicarlo. Muchas gracias a vosotros, Carlos. Un abrazo fuerte. Bueno,